Mi línea al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos Te veo venir Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy el poder mío que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Campa Yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Mi niña Te dejo todos mis sueños Y voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Campa Yo sé que te llevo dentro Donde te puedo olvidar Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Mi niña Te dejo todos mis sueños Te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar 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 Te dejo la brillota Gracias.